¿Qué pasaría si te dijera que hay un pequeño experimento que podemos probar ahora mismo? Y es que como todos gran fan de Dragon Ball, disfrutamos más que nada de las peleas y ahí cuando se están atacando uno al otro, ya sea entre el Kamehameha y diferentes otros ataques que tenemos. Pues bueno, en esta ocasión me surgió la pequeña duda de qué pasaría si dos Kamehameha chocan al mismo tiempo, nos estaremos eliminando, nos haremos daño, pasará lo mismo que en el anime, que pues simplemente ganaría el que mejor o el que mayor fuerza tenga. Pues bueno, esta duda se me acaba de surgir, así que en esta ocasión dije por qué no la ponemos a prueba y vamos a ver qué es lo que pasaría probando nuestros poderes como Super Saiyajin. Pero antes de que pasemos con esto, les quiero recordar que se pueden venir a la tienda de objetos de Fortnite y justamente en el botón de apoya a un creador, pueden utilizar mi código de creador, JacoboYGergate, que en serio me es de mucha pero mucha ayuda para seguir creando contenido todos los días y el mejor contenido posible. Y también les recuerdo que se pueden suscribir con la campanita activada, pegarle un bonito like a este video y compartirlo con todos sus amigos. Ahora sí, ya una vez dicho lo siguiente, vamos a ir hacia una partida y voy a buscar a alguien que quiera probar esto conmigo, porque pues no tengo muchos amigos que quieran jugar conmigo. Pero bueno, recuerden dejar su idea aquí abajo en los comentarios si quieren agregarme y todo ese rollo. Y recuerden que todos los que hayan comprado las nuevas skins de Dragon Ball los voy a estar agregando y jugando partidas al rato con ustedes. Ahora sí, comencemos. Bueno amigos, ya me encuentro justamente en la partida aquí con algún compañero y bueno, justamente aquí tengo el poder de la Kamehameha. Así que bueno, justamente lo que tenemos que hacer es hacerlo al mismo tiempo. ¿Cómo lo estoy haciendo yo? Y ok, ¿me acaba de hacer daño? ¿Qué? Ok, no, men, ¿qué pedo? Ok, como que se me hizo un poquito de daño, supuestamente, o es lo que estoy entendiendo. No sé si por qué no nos sincronizamos justo a tiempo. Pero bueno, vamos a intentarlo una vez más. Vamos a ver qué es lo que podría pasar. Así que bueno, vamos a transformarnos en Super Saiyan Blue. Y ahora sí, 3, 2, 1 y iniciamos para darnos el contraataque. Ok, creo que mi compañero está dormido. Ahí estamos, perfecto. Y ahora sí, justamente, men, ahora sí ya nos salió, perfecto. Ahora sí, justamente ya nos salió, creo yo. Como que al parecer los dos sí nos hacemos daño. Un poquito nos hacemos como 100 aproximadamente de daño. Y bueno, así se vería justamente en el modo repetición. Como pueden ver, las dos Kamehameha disparan primero y una hace daño al otro. Y después se ajustan justamente las dos para repetir y verse de esta manera. Creo que es algo demasiado increíble. Así que les recomiendo a todos ustedes probarlo en alguna que otra partida o con sus amigos. Si les gustaría que hiciera más videos como este, déjenmelo aquí abajo en los comentarios. Y con mucho gusto voy a seguir haciendo más contenido de este tipo. Así que sería todo. Nos vemos en la próxima. Bye, bye, amigos.